Porque es que una vez más les tengo que dar esta gran recomendación porque yo ya estoy ansiosa, ya lo van a abrir, vamos, vamos, vamos señoras a ponernos más guapas y más bellas para nuestros novios, novias o también para nuestros esposos, ¿por qué no? O hay que ponernos bonitas para el espejo y gustarnos más. ¿Dónde lo podemos hacer? Pues en Clean Medical Spa, que es el mejor lugar para ponernos bellas, un concepto exclusivo de spa en México que ofrece tratamientos médicos, estéticos y faciales y corporales realizados con tecnología de última generación de marcas líderes a nivel mundial en una de las zonas más emblemáticas aquí en la Ciudad de México, en Polanco. Lo más nice de lo más nice, 5210188 es el número al que hay que marcar. Exactamente, ahí está el teléfono en la pantalla, no se lo pueden perder el lanzamiento, será un evento exclusivo y para cortar el listón estaremos nosotros ahí presentes en una alfombra roja que será mañana 17 de julio en Homero 1425 interior 1102 allá en Polanco en la Ciudad de México a las 21 horas. Así es, y el 18 de julio habrá una conferencia magistral tendencia en tratamientos no quirúrgicos, lifting facial no quirúrgico y tratamiento definitivo de las celulites por el doctor Miguel Soto Sirihuanoplástico certificado. Todo el mes de julio tenemos bonos de descuento, bonos de regalo y diagnóstico con analizador facial. Todo esto y además hay promociones, mi querida Liz. Oye señora, ya en casita que me está viendo, yo los invito a que vaya y esté con nosotros en esta gran inauguración y de paso pues chequen los tratamientos que tenemos para usted porque además tenemos el diagnóstico facial y corporal. ¿Qué creen? ¡Cinco! 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 ¡Qué locura! ¡Dios mío, gracias! ¡Ay, sí, agradezcanlo porque se van a poner bien chulos y todos los tratamientos al 50% de descuento. ¡Bien! Además, el 50% del descuento Liz. El 50% de descuento en todos los tratamientos y Celfina y Ultraterapy con bonos de hasta 10 mil pesos. Únicamente esto sí lo adquieren el día del evento. Así que señora, vaya con nosotros a tomarse la foto con él y de paso pues adquiera su tratamiento. 16, 17 y 18 de julio, tours guiados, así que reserven su lugar y agenden su cita al 5210-0188. Client Medical Spa se encuentra en Homero 1425, interior 1102, en la colonia Ponga. ¡Qué maravilla! Solo más aquí en La Cuchara regresamos.